Al día, con las buenas noticias, un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. En un evento que reunió a varias familias y autoridades del Cantón, el CAT Municipal de Chone rindió homenaje a 18 damas de la ciudad. El evento tuvo lugar la noche del jueves 8 de marzo, en las dependencias del Club 24 de Julio. Dayton Alcibar, alcalde de Chone, en su intervención resaltó. Destacamos a estas grandiosas mujeres, damas que llenan de esperanza nuestra tierra, vidas que merecen ser copiadas para lograr una mejor sociedad y con ello mejores días para nuestro Cantón y nuestra patria. El día, con las buenas noticias, un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos.